¡Señores! ¿Cómo están? ¡Llegan los Econocheairos! Atolini no ha llegado porque me dijo que algo le pasó al sol y que está muy asustado y que está muy nervioso entonces, pues vamos a aventarnos a este pedo porque Atolini, ya saben cómo es Atolini pero sí, también, seguro en Chiapas sí fue un evento, ¿ah? no, no se nos fue el sol bueno, pero vamos a hablar del sol y de otras cosas oigan, hay otra cosa más importante que, bueno, tan importante cuando el clip se puede hacer más hoy apagan el Big Ben, ¿sabían? por dos años le van a dar mantenimiento al Big Ben y por dos años va a estar apagado entonces, señores, eso sí está medio gacho este, vamos a ver aquí, ya tengo aquí va a estar padre va a estar padre el Econocheairos entonces, este, vamos a, vamos a tener una capsulita en vivo aquí estaba viendo que ya se nubló, choche, ¿viste? ya, ya se nubló este pedo, entonces ya se nos, se nos aguitó el palenque aquí el, digo, el eclipse este ay, la transmisión de la NASA tiene 328 mil, ¿eh? wow, vamos a ver, vamos a ver home este, radioformula aquí nos vamos a estar en vivo para leer qué es lo que nos dicen oye, ya nos cortaron del Facebook Live no a ver oye, se cortó no estamos en Facebook ah, sí, ya estamos ahí claro que sí ahí vamos entonces me va a tocar su alapa señores, pero ¿se no viene? pues no me dijo nada mi hijo, pues me dijo que si venía desde las 6 de la mañana pero güey, seguro anda eh, nuclear, Jacobo nuclear, ¡órale pendeja! chico estúpido ¡órale mico! ya, siéntate donde caiga chico estúpido ¿qué no hay gas a las 6 de la mañana? ¿andé? ¿no hay gas a las 6? pues sí, pero hoy fue a Cuernavaca chico ¿listo? ¿eh? ya, a ver, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos volviendo de Chabolini ¡Chabolini! ¿qué tal? no traes tu guión, güey ¿dónde lo vas a leer? ¿ah, lo tengo que leer? ¿qué, qué, qué no? para la generación de hombres y mujeres más informada en la historia de la humanidad La Una en Grupo Fórmula Econo Chairos Ricky Moreno y Antonio Atolini dos polos opuestos que intentan explicarnos qué pasa en el país y seguro nos dejan con más dudas y qué increíble es marcar la agenda con 140 caracteres ¿quién tuitea peor, Andrés Manuel o tú? no, Andrés Manuel ¿por mucho? no, Andrés Manuel rompe el internet cada vez que se pone a conformar pero bueno, oigan vamos a empezar hoy ya rápido con el tema de hoy porque traemos un tema muy interesante ahora sí que nos salió los Chairo vamos a dejar un poquito la economía y vamos a hablar de Barcelona y este atentado que hubo no, pero vamos a hacer un análisis resulta que nos encontramos una línea unos tuits muy muy interesantes y los vamos a empezar vamos a platicarles lo que pasó entonces vamos a empezar con los hechos a las 16.50 el jueves 17 una furgoneta atropelló a una multitud en la acera central de la Rambla de Barcelona a lo largo de un recorrido de 530 metros la policía catalana cree que los autores planeaban uno o más atentados en Barcelona el conductor mató a 13 personas se han confirmado cuatro víctimas españolas una con nacionalidad argentina también dos italianas dos portuguesas un americano de Estados Unidos una belga y un niño australiano británico hay 35 nacionalidades entre los muertos y los heridos ahora si usted cree que este atentado y los demás como lo sucedió en Alemania Francia y el Reino Unido son ataques por locos religiosos desquiciados que no tienen nada más que popó en la cabeza por favor permítame compartirle algo de información no estamos diciendo que no estén mal a ver el terrorismo la continuación de la política por vías violentas llámese terrorismo es condenable eso es un es un señal de fracaso como sociedad sin embargo pensar que simplemente diciéndole son unos locos son musulmanes o simplemente me caen mal y está fuera de mi capacidad de interpretación es renunciar al análisis es renunciar a poder ver qué es lo que está pasando para que estas cosas sucedan y entonces entender mejor algo que por más enojados que nos por más enojo que nos provoque por más caduca la ideología que nos parezca sigue sucediendo en todo el mundo y vamos a ver nosotros encontramos esta este hilo de tweets este thread de tweets que vamos a continuar a leer que nos relata cómo por intereses separatistas de barcelona se ignoraron los protocolos de seguridad se ha politizado y recordemos que cataluña y principalmente barcelona está ahorita en una pugna constante para reclamar la independencia del estado español y es un juego político que tiene ya muchísimo tiempo pero que en los últimos años se ha avivado esto llámese paso express como aquí en méxico llámese atentado lo que sea trae víctimas y es súper 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 grave entonces el hilo empieza con el atentado del 19 de diciembre de 2016 donde según The Guardian el atacante utilizó el libro que escribió Abu Maz Abadzuri que es el líder de Al Qaeda donde decía que su movimiento no era una organización ni un grupo ni que lo quieren ser no intentan ser sino lo que buscan es una referencia y una metodología para causar este terror ¿no? entonces este después este hilo de tweets ¿qué nos sigue diciendo? sigue y nos dice que un día después el 20 de diciembre de 2016 la policía española emite un comunicado a todas las policías del país advirtiéndoles de la posibilidad de que los lugares con grandes concentraciones de personas podían ser objetivos de atentados por lo que pedían tomar precauciones como poner grandes macetas y retenes en estos puntos obviamente se los mandaron a los mozos de escuadra la policía de Barcelona el 21 de diciembre los mozos declararon que se sentían sorprendidos por este comunicado y piden tranquilidad porque la amenaza terrorista no es la misma tras el atentado en Berlín y declararon mozos piden tranquilidad porque la amenaza terrorista no es la misma tras el atentado y se publica en diarios españoles y se agrega esto no tenemos ninguna información operativa táctica o de inteligencia estratégica que indique que en Cataluña haya ninguna amenaza concreta hacia un punto de la geografía ni un punto de interés o posible objetivo de hecho agregaron que la seguridad era competencia de la Generalitat que es el gobierno catalán y no del gobierno central se ponen todavía más suaves dicen en nueve responsables de los ataques de Bruselas en 2016 donde murieron 32 personas y hubo más de 200 heridos fueron detenidos exactamente cerca de Barcelona en Cataluña esto el 25 de abril de este año ¿qué hizo Barcelona? pues según este hilo de tweets nada y que peor aún hizo a Barcelona una ciudad santuario ¿qué es una ciudad santuario? es una ciudad que tiene específicas reglamentaciones que permiten la inmigración masiva para documentar y regularizarlos de manera mucho más sencilla no hay persecución no hay leyes que los ataquen que los criminalicen eso es una ciudad santuario y según este autor lo hizo el gobierno catalán para subirse en el tren del mame anti-Trump esto de todo lo que está pasando pero bueno luego ya en agosto y justo unos días antes del atentado de este jueves 17 a 120 millas de Barcelona escuchen esto hubo una explosión de una casa donde se presume 7 personas preparaban bombas caseras con gas butano desafortunadamente una persona murió y 7 resultaron heridas bueno y digo quién sabe si fue desafortunado o no porque después de varias investigaciones se descubrió que las bombas se usarían en y agárrense porque aquí se pone bueno en la Sagrada Familia esta obra de Gaudí que recibe más de mil turistas por día y que está en el corazón de Barcelona y el plan B o sea era primero volar la catedral de la Sagrada Familia a este gran lugar en el centro de Barcelona donde sí por supuesto está concurrido hasta más no poder pero el plan B era precisamente eso las ramblas y el cambrís las críticas al proyecto de Ciudad Santuario es que la mayoría de los yihadistas detenidos en España cobraban pensiones públicas y recibían ayudas para el pago de alquiler quienes están en contra de esto dicen los impuestos que están garantizando el estado de bienestar en el de por sí ya endeble estado español estas personas están pudiendo tener esos beneficios y cobrando pensiones en el seguro del desempleo el paro y demás y la ayuda de la renta y la ayuda de la renta la crítica es que se acogen inmigrantes que no se necesitan y no se apoyan recordemos que estamos además citando una serie de hilos de tweets que están en internet que nos parece interesante recabar yo simplemente estoy leyendo hay varias cosas que en ese hilo no tengo ni un gramo de coincidencia pero hay muchas estamos incluso relatando a la gente para que sepa con pelos y señales que es lo que sucedió vamos a ver y este es un hilo de tweets que tuvimos que tenemos 15 minutos y lo tuvimos que hacer muy corto pero vienen todos los ejemplos de cómo se empiezan a hacer yo lo traje a la mesa yo lo traje a la mesa y se lo puse a Tolini porque me parece y lo pusiste en un tweet en la mañana donde estos terroristas y ustedes creen que estos terroristas están locos y son unos religiosos no señores están lejos de ser locos más allá de la religión y todo eso estos señores lo hacen y lo planean y son fríos y calculan y los políticos tristemente simplemente lo ven así como no son unos locos en nuestra ciudad no pasa eso cuando dejan de poder ver lo que realmente puede pasar esto lo traigo y ahorita que hice lo del paso express es algo que hasta pelaste los ojos porque ahí está pero lo que me refiero es fíjense como las autoridades siempre utilizan estas herramientas utilizan esto y siempre que hay alertas de la sociedad de distintos medios que nos comparten información simplemente nos hacemos de la vista gorda ahora lo más importante aquí yo creo si vamos a una discusión que nos alcanza para los tres minutos que nos quedan es que cuando sucede un acto de terror y esta persona tiene origen libio sirio afgano o tiene una religión que se profesa como musulmana inmediatamente es catalogo como terrorista cuando una persona blanca comete un acto de terror generalmente las matanzas y los asesinatos que se generan en por ejemplo Sandy Hook en la escuela en Estados Unidos siempre los medios lo catalogan como una persona un lone wolf es decir es uno no hay una red de organización terrorista alrededor y además sufre de sus facultades mentales siempre se pone al blanco al anglosajón como alguien pobrecito él está mal no entiende lo que sucede es solamente él y padece no el acto de terror es el mismo pero la interpretación que se hace es este es un terrorista que forma parte de una organización criminal inmediatamente porque tiene rasgos orientales musulmanes árabes y al blanco güerito y azul lo catalogan como enfermo mental lo meten a un sanatorio y las cosas no vuelven a suceder porque simplemente hombre él tan bueno como mi hijo nunca lo ve las declaraciones pobre de mi hijo no él no era así tan querido el chiste es que tenemos que empezar a leer debemos de saber leer estas cosas y aquí lo decían en este hilo de tweets que empezamos a leer él decían a ver fíjate nomás pasó ya en España pasó ya en Francia pasó en el Reino Unido pasó en Alemania pasó en Noruega pero recordemos en Noruega hoy Italia hoy Italia de verdad lanzó un puso su alerta al máximo sigue Roma o sea no hay que ser no hay que ser genios para ver que están atacando y cómo lo están atacando y cuáles son los o sea la verdad es que estas son las cosas que debemos hacer e invitamos a a que lean estos tweets y que de verdad y que la conversación se abra hay que hablar del terrorismo hay que entender al terrorismo y hablar del terrorismo no significa de ninguna manera lógica justificarlo o hacer apología tenemos que hablar del horror tenemos que enfrentarlo porque precisamente lo que esta gente quiere es que nosotros nos quedemos al margen de nuestras emociones y que seamos incapaces de poder articular un sentido público que le haga a la gente con todo el dolor que eso representa a las familias nuestras condolencias y pronta resignación pero a todos los demás los que formamos parte de esta sociedad tenemos que verlo de frente si tenemos que hablar señores nos vamos son los conchairos ahora si ya a ver a ver que pedo con el ganso porque llegas tarde pendeja pues porque vengo de un pinche carro tengo una agenda en cuernamaca y hasta ahorita fue lo primero que te dije vamos a leer las cosas así es pero yo estaba en una reunión cuando me mandaste esa información y yo por supuesto no te puse atención lo acepto aquí frente a la cámara y de todo el mundo no te puse atención que pedo con el eclipse ya pasó ya la 1.21 ahí está güey a ver tenemos unos pases para todos los que siguen con nosotros en el facebook live tenemos unos pases vamos a regalar 10 pases dobles para la conferencia claves para la libertad financiera impartida por Mayan Velasco especialista en impulso de mujeres emprendedoras no es nada más para mujeres puede ir todo el mundo se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de agosto en el hotel Marisabel Sheraton en la ciudad de México tenemos 10 pases dobles o sea 20 lugares escríbanle a Antonio Atolini o a Ricky Moreno y ahí les vamos a dar unos pases para que se lance le voy a guardar una marce porque seguro va a querer ok terrorismo que pedo güey es que a ver es que me sorprende que además tú y yo estemos de acuerdo en esto porque yo pensé que ibas a ser típico como lo haces no el terror es el terror así es y funciona no 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 primero esto es una guerra abierta pero estás peleando contra unas células que no puedes identificar que no puedes abatir que no puedes y se necesita de de un tejido y de una red que permita este este ganarle esta inteligencia y como le dije lo empecé diciendo estos cabrones no quieren ser un nosotros creemos que es un grupo terrorista no es que es una metodología es una metodología es un libro de instrucciones el gran reto a la seguridad internacional cualquier pelafustán puede ser güey Daesh como me gusta decir chancla usada los Daesh Daesh realmente lo que tiene es un corpus ideológico que radicaliza lo que llaman los homegrown terrorists es decir es gente que probablemente nunca ha estado en Siria que son entre son migrantes de tercera generación es decir sus abuelos son los que estuvieron en Libia Siria en Afganistán y que llegaron a grandes urbes europeas Londres París y que por el gran fracaso del proyecto multicultural que no los logra integrar en una misma idea compartida sociedad o que esa integración anula esas diferencias que los hacen ser quienes son o sea en Francia esa necesidad de aquí todos somos ciudadanos franceses y nos tenemos que quitar la burca y en Inglaterra hay ciertas ideas hay ciertas ideas la presión demográfica con Barcelona es que quieren ser los buenitos Barcelona quiere ser los buenitos es decir le están mandando esta información le dijeron oye hay peligro ah bueno esto también revela un problema brutal en la comunicación de las agencias este estúpido problema que traen los catalanes de no sentirse españoles es un problema que ya está tocando consecuencias a personas ese es mi problema a ver fue la misma fue la misma historia que contaba con Dolisa Rice en las audiencias del congreso cuando explicaba el atentado del 11 de septiembre no hay coordinación entre las agencias de seguridad pese a que todo mundo tenía un pedazo de la información que por la misma problemática interna de la grilla al interior de la administración no pudieron incorporar o aglutinar en un mismo expediente lo mismo parece ser que sucedió con Barcelona lo dijimos vamos a leer un hilo que nos pareció interesante y este hilo está muy bien documentado trae todas las páginas trae todas las imágenes y eso que dices lo de los bonitos también me parece importante hay que dejar de ver la inmigración y la presión demográfica y social y política que representa la gran expulsión de personas hombres y mujeres que viene de Oriente Miedo a Europa simplemente con la progresía buena onda no 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 hay un pedo no somos iguales tienen cosmovisiones de vida distintas Europa y Medio Oriente no pueden ser iguales no podemos ser todas personas no ese intento de anular las diferencias en cómo se entienden en el mundo y frente a él ha generado precisamente que la metodología de ISIS hoy tenga homegrown terrorists o sea jóvenes que se radicalizan que probablemente nunca han ido a Siria y que no tienen un solo contacto con nada pero que en internet hay un corpus ideológico un mensaje que los ha motivado y los ha hecho creer en algo más allá de lo que tienen que hace que se agarren un cinturón se pongan C4 y se vuelen los sesos aquí Gaby Montero nuestra señora pero ya no nos odia tanto Gaby Montero muchas gracias por escucharnos muchas gracias por escucharnos dice yo estuve un mes y medio en España y unas semanas en Barcelona y la seguridad pésima nadie me checó en la maleta no vi policías viajé en Murcia a Barcelona por tren por todo el Mediterráneo y lo que vi en tantas horas terrible nadie revisa nada las maletas las personas etcétera bueno es una mezcla de todo no caigamos en esta pulsión de controlar porque siempre estos vacíos abren los peores sentimientos estos choques abren los peores vacíos de inseguridad de la sociedad la pulsión por el control por el espionaje por la intervención telefónica por las escuchas por los policías en guardia en todo momento en ponernos en un estado permanente de excepción eso es lo que ha subido en Francia la gran paradoja y lo dice Agamben en sus libros precisamente en el Homo Sacer es que el estado de excepción termina siendo un estado permanente en esta idea de tenemos una amenaza que confronta nuestra idea de vida y vamos a establecer un toque de queda en donde las libertades y los derechos civiles se suspenden cuando lo levantas el estado de excepción se mantiene permanentemente y ese es el gran problema entonces que nos chequen que nos hagan que nos pongan si muy bien dentro de un control democrático que permita saber quién cómo y cuándo y para qué se están haciendo esto porque con la excusa de aquí tengo este terrorista te perseguen y te meten en una pinche mazmorra vamos a las preguntas pendejas oye Tolini ¿qué pasaría si los yihadistas atacan en Baja California Sur? primero a ver hay ciertas características se necesita una gran concentración de gente se necesitan ciertos elementos que ellos Baja California Sur no no a lo mejor voy a tratar de justificarlo este estúpido no lo sé no lo sé eso si va a ser apología al terror no 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 pero porque estamos abriendo la conversación o sea tal vez lo dice él porque hay muchos gringos en Los Cabos el problema es que a Tolini el problema es que a Tolini quiere imponer lo que él cree un tal Héctor Márquez no yo en esta ocasión no yo creo que yo creo que el problema del terrorismo son de estas palabras terrorismo racismo son palabras que nos da miedo no es a gritos como cerrar una reflexión oye así hablo tengo ocho meses haciendo esto y ahora resulta que te estás dando cuenta Héctor Márquez Héctor Márquez a ver pero no lo que tratamos de decir es eso creo que la palabra terrorismo ya es es terrorista es es un acto de terrorismo es Medio Oriente Barbón y se parece a Tolini ah claro si sabes como es perredista es estúpido ya sabes es priista es mi rey es panista es mocho es ya sabes hay ciertas es racismo en México no hay racismo comentó este pinchinaco o sea ya sabes son esas palabras que debemos perderle miedo y abrir los foros de discusión este caso del terrorismo si nos trae que se utilizaron lo que plantea el hilo el hilo que manejamos es que los mozos se utilizaron como herramienta política que de lo que dice él por los separatistas de barcelona la integración de un expediente de investigación para hacer que esta amenaza que en algún momento se presentó fuera realmente se actuara en consecuencia para poder prevenirlo no se hizo según esto pero eso sigue siendo una discusión administrativa que por lo importante que sea yo creo que todavía hay una ideológica y política que hay que tener a Tolini el terrorista de la una hay que tener esa discusión a ver cuando a ti si te da miedo cuando vas a Estados Unidos bueno a mi si pareces bien pinche turco culero los árabes y los turcos no son iguales yo parezco árabe tú pareces turco no los turcos son un poco más culeros si a ver más que más oquerosos no 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 son más oquerosos son mucho más toscos cabrón eres una tos ve esa poche nariz ve mi hermosa nariz de perfil árabe palestino preciosa nunca antes rota ven nada más que cosa como llegamos a esto soy un que que dice plaqueta malora turco y mira que plaqueta es lo más neutral posible una mujer de mundo una mujer de mundo si pareces turco o sea yo no iría contigo a Estados Unidos ni de pedo ni de pedo o sea pero es como si yo te dijera tú eres de Chihuahua eres menonita vendes quesos claro pero que tiene malo por supuesto no no pero no no ahí está ahí que no estamos tratando de desbancar esos prejuicios porque dices que yo parezco árabe que no me dejan pasar en Estados Unidos no es cierto yo tengo un pasaporte mexicano que me avala como un ciudadano de un país democrático ajá si pero las sentadillas que te hacen hacer para ver que traes ahí ah no no te hacen meta nunca me agarrado ay como no te van a agarrar no we ay tampoco viajo tanto we bueno bueno pero bueno señores no lo tengamos miedo a la palabra terrorismo tenemos que analizar todas las vertientes y si en este caso este hilo conductor nos lleva a que se utilizó se ignoraron ciertos protocolos recomendados por este el gobierno central de España hacia hacia la generalidad y los mozos dijeron que no es posible porque en Barcelona no pasa nada son cosas que tenemos que analizar y hay que dejar de ver otra vez el fenómeno de la migración irregular que está generándose desde Siria y el conflicto armado que hace 5 años existe como un fenómeno de crisis humanitaria buena hondita en donde simplemente hay que recibirlos pase lo que pase entienden lo que es la mayor presión demográfica en la historia de este planeta desde por lo menos la segunda guerra mundial estamos desplazando la mayor cantidad de seres humanos que no se habían desplazado en la historia de nuestra civilización y simplemente porque queremos buena hondita hay que meterlos a un sistema que de por sí ya es endeble en términos fiscales económicos pero sobre todo sociales y políticos a ver no estoy diciendo que los dejemos morirse de hambre afuera de la reja y nos reamos de eso es nada más momento hay diferencias que hay que reconocer hay diferencias que hay que avalar y no todos somos ciudadanos del mundo no sean liberales no no todos somos ciudadanos somos libios sirios mexicanos somos armenios y cada uno trae una cosmovisión de vida y muchas no empatan una con otra hay que tener una cortesía política basta si quieres una hipocresía que nos permite estar bien uno con el otro pero así de hay que abrazarnos hermanos con el mundo también no me chingues hay tanto derecho al disgusto y a la diferencia y es justo esa idea en mi parecer que es lo que ha radicalizado a los jóvenes islámicos en estos países la necesidad de reivindicar una idea de existencia que el país no les da lo dijiste muy feo y la gente se espantó pero si tienes un poco de razón o sea debemos dejar de ser buenitos y ver nuestras diferencias para encontrar nuestras similitudes el problema es que queremos claro que no nos queremos matar unos a los otros todos somos iguales no no todos somos iguales no eso es lo que nos enriquece frente a la ley sí pero la ley tiene que aplicarse de una manera que sea operativa la ley en el papel pues está chingón pero yo creo que si nos identificamos nuestras diferencias vamos a poder convivir mejor y adaptar porque acuérdate que la ley la hacemos nosotros pero a partir de la diferencia de la diferencia es lo que estoy diciendo es que lo dijiste horrible tú dijiste es que no lo dijiste horrible lo único que digo es el problema es que el punto gracias Ricky mi vocero el punto lo que Atolini quiso decir el punto de partida de los buenitos es que todos somos iguales no no cabrones todos somos totalmente diferentes pero tenemos muchas cosas en común Plaqueta me está viendo horrible no Plaqueta tendrá razón por ejemplo en esta idea es que voy a poner una equivalencia discursiva con el feminismo no no opérate cuando el feminismo es esta reivindicación de los micromachismos las estructuras que discriminan y sale el primer hombre heterosexual no 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 todos los hombres a ver evidentemente no todos los hombres pero existen situaciones particulares y específicas que hacen que tú hombre bueno heterosexual blanco desde tu privilegio puede que no seas tan hijo de puta pero existe lo mismo con el asunto de las diferencias culturales y étnicas no todos son terroristas no 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 todos se quieren matar unos a los otros no 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 pero si existen diferencias reales en la manera en la que se entienden en el mundo y frente a él que hay que reconocer no todos somos ciudadanos del mundo de hecho esa es la peor pinche idea que mierda significa eso todos somos personas no es que no lo viviste garantes de derechos y libertades ahí si yo yo me acuerdo es que tú me viste la caída del muro es lo que vamos a hablar no 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 pendejo yo lo que digo es yo me acuerdo en el 2000 cuando se hizo este concepto de globalización que asco una aldea global de verdad que nos movió yo me acuerdo perfecto lo leía en la universidad y decía wey Marshall McLuhan que puto asco o sea y luego después nos dimos cuenta que no iba así no no iba así pues mira aquí dice Aldo tiene un buen comentario Aldo gracias la migración no es el problema ni la religión es la forma de educar a las personas no tampoco para hacer tolerancia ante las diferentes déjame acabar a ver morenista déjame acabar y apoyar a las naciones con crisis graves de hambre inseguridad etc pues de un punto de vista pues sigue siendo buenito y se los veo todos los lunes sigo sus cuentas en twitter incluso la de Tolini vivo en barcelona incluso la de Tolini pues güey Rodolfo vive en barcelona saludos hasta allá carnal espero estés bien si bien el independentismo es cosa de todos los días los mozos de escuadra siempre están alertas y siempre en las ramblas y la seguridad es de primera no mezclen la apertura de la ciudad a todas las culturas hay un compas muy respetable muy respetable yo la verdad es que creo que son dos cosas diferentes porque también a diferencia por ahí que no lo quise traer de este hilo de tweets es que había una campaña prosantuario antiturismo fíjate que cabrón porque lo que decía este thread es que decía que hay un movimiento de los separatistas donde ya no quieren que el turismo venga a barcelona porque se le vincula con españa es una teoría ok a ver porque vuelo a españa que demuestra esto que el mundo es mucho más complejo que el blanco y negro y que por más que nosotros cerremos los ojos a un fenómeno que existe porque no nos gusta porque nos hiere porque nos ofende el fenómeno va a seguir existiendo y este fenómeno en particular cobra vidas humanas y fractura nuestra idea compartida de sociedad en méxico debemos de hablar de terrorismo pero claro hay una reivindicación importante que en méxico tendríamos que denunciar frente al consejo de seguridad a las organizaciones criminales en méxico por cometer actos de terrorismo escúchenme bien porque la distinción jurídica es importante no son organizaciones terroristas son organizaciones de la delincuencia organizada que en su momento para perseguir hacen actos de terrorismo de hecho la comunidad internacional no logra definir que es el terrorismo pero lo que se han es que ya le ponemos ese nombre a todo es que lo que se han logrado definir todo es terrorista no porque no hay una definición jurídica que permita a los países ponerse de acuerdo pero lo que se han definido son actos de terrorismo pon tu vamos a ver pon tu como dice aquí pasa algo en Baja California Sur yo tan solo por la ciudad donde fue el estado donde fue no lo identificaría como terrorismo porque no no estás impactando no estás impactando este tipo de ciudades pasó en Finlandia viste que un señor atacó con un cuchillo automáticamente dijeron es terrorismo no 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 si podría ser a ver el coche bombe en Ciudad Juárez en 2010 no eso es un acto eso es un acto de terrorismo claro no no esas son es que no no poner colgar a siete cuerpos en un puente es un acto de terror es un acto de terrorismo estás sé que atacas población civil para generar para influir miedo con una con un medio político sí acto de terrorismo no estoy diciendo que sea una organización terrorista que está financiada por los más oscuros fuerzas políticas del mundo es un acto un acto de terrorismo quien lo cometió lo puedes vincular a el cártel de Juárez el cártel de Sinaloa la sagrada no la familia michoacana chingón acto de terrorismo que implicaría eso si tú lo denuncias en el consejo de seguridad el consejo de seguridad entonces implica detona protocolos de seguridad actos de terrorismo pero claro imagínate eso para el turismo pues sí pinche gente yo estoy hablando no estoy diciendo que este tema yo digo pero pasaría una cosa importante imagínate lo que pasaría en méxico si aceptara claro pero es que es otra vez a la misma idea del reclamo de la autoridad que hacemos es lo que estoy diciendo es justamente el ejemplo que estoy diciendo méxico cerrado ante la realidad que lo termina por superar en términos de violencia olvida una cosa importante que la lucha contra el terrorismo es una lucha global ¿qué necesitaríamos hacer? denunciar ante el consejo de seguridad y el consejo de seguridad entonces haría una cosa y una cosa importante detona una serie de protocolos que con el G8 y el grupo de acción financiera internacional esto es una cosa para divulgación espérate congelarías activos financieros y patrimoniales les quitas el chingado dinero a las organizaciones criminales lo entiendo muy bien nada más que creo que el mensaje que se daría del terrorismo hacia el mundo y como lo entendemos la campaña publicitaria del gobierno en turno que fracasaría chingada madre pero la gente que se muere con los coches bomba en Ciudad Juárez no, no, no lo estoy menospreciando yo no me estoy diciendo lo entiendo perfectamente no te lo estoy reclamando a ti estoy reclamando el sí mismo de la gente de marca país o de la gente de la oficina de tu secretaria de turismo o la quien determina la política de seguridad de este país clarísimo yo no yo no yo no yo lo veo diferente yo veo el nivel de violencia no, es que no tiene que ser un camión que explote y mata 80 personas el nivel terror o sea lo estoy diciendo son actos de nivel al nivel terrorista pero no es terrorismo son problemas con cárteles que utilizan las herramientas las organizaciones de la delincuencia organizada ISIS, fíjate y es que aquí lo dije o sea, tú crees que ISIS no se fija o sea, a ver tú crees que la delincuencia organizada y el terrorismo no tienen vinculación la delincuencia organizada y el terrorismo espérame y este movimiento donde no es un grupo donde no hay un acuérdate que un cártel no, a ver se dice cártel porque está tiene estructura y forma pero a ver ISIS no tiene estructura y forma como chingado no que es el califato que se están estableciendo esos son unos es ISIS es la base operativa de ISIS esa es la base operativa reclaman una un pedazo territorial de Siria ese es un grupo hay un fenómeno que es la radicalización islámica que presentan a través de la propaganda y la ideología que se genera a través de sí una metodología que haya hasta propaganda revistas páginas de internet pero ISIS ¿tú crees que no se financia a través de por ejemplo el tráfico de petróleo tráfico de armas tráfico de droga no, petróleo nada más yo honestamente según lo que yo entiendo ¿tú crees que ISIS no trafica armas? no, fíjate que no no mandes güey pues ¿de dónde se arman? pero es que no son militantes movilizados son 25 mil militantes movilizados que están ocupando territorio real en Siria consumen armas sí yo sí creo que consumen armas no, no, no compran armas no es lo mismo traficar que usarlas hay gente que puede traficar armas y dedicarse a eso como negocio hay gente que las usa yo no utilizo que no usen las armas pero estoy diciendo que no tienen una red de tráfico para infiltrarlas no, no, ok ellos no son ISIS Corp vendiendo armas compran armas que sí, por eso son consumidores de armas bueno, pero no les quita no son menos responsables no, no no se enriquecen yo creo que se enriquecen con el petróleo yo creo que se enriquecen pero como armas como una infraestructura de armas no bueno, y tú crees que la delincuencia organizada no traficando flora, fauna drogas, armas falsificación de documentos no hacen también actos de terror actos de terror por supuesto las FARC las FARC generaban actos de terrorismo pero también como guerrillas se financiaban con actividades de la delincuencia organizada era la guerrilla pero ese es mi punto lo que trato de explicar es que el terrorismo no existe yo me acuerdo perfecto es actos de terrorismo en términos jurídicos de esos términos en Colombia no, no me refiero ya a lo coloquial no a los actos jurídicos sino no le decíamos terrorismo a lo que pasaba en Colombia no le decíamos o sea, no te estoy diciendo ni que esté bien ni mal nos referíamos a ello como una guerrilla armada como una revolución pero hacían actos terroristas está bien nada más que ahora como antes no le decíamos a eso que sí era ahora cualquier cabrón que va y le clava un pinche cuchillo enfrente de un güey ya es terrorista pero es que si ese güey que va y le clava un cuchillo a un cabrón y grita alakbar ya con eso es un acto terrorista y si grita Starcraft pues no pendeja porque Starcraft es un juego de video alakbar es Dios lo salve que es el grito de guerra islámico no lo que trataste de decir al principio son güeros y blancos están locos por eso pero si un güero blanco rojo o sea si un güero blanco heterosexual de privilegio agarra y clava un cuchillo un güey y dice alakbar van a decir padece de sus facultades mentales era un hombre muy solitario pero si un güey de Arabia lo hace célula terrorista musulmana que viene a confrontar los valores occidentales de los hombres buenos y mujeres pues no güey es lo mismo es un acto terrorista me gusta mucho verlos y esta vez estoy un poco más de acuerdo con Atolini dice Frey Monroy Héctor Márquez dijese serénate Chairo te va a dar algo nos vemos en la noche Alex Ortiz García dice ya digo el Chairo loco de Atolini ¿por qué Chairo loco? ¿por qué Chairo loco? no entiendo les estoy diciendo bueno el programa se llama Econo Chairos ok ¿por qué Econo Chairo loco? o sea ¿qué de lo que estoy diciendo les parece loco? ah bueno sí parece que estoy en cocaína no lo estoy solo no he dormido o sea eso es lo que te hace no leo como chango güey le hace súper como un chango güey y mira que yo no mames recomienden un buen libro para entender el terrorismo hay un chavo que escribió bien chingón este el G9 es que el terrorismo el G9 de las organizaciones criminales del mundo de Jean-Luc Francois definir acto de terrorismo viene siendo también un encasillamiento según sea tu entorno tu pensamiento sí sí porque nosotros fíjate y tiene un poco de razón los actos de terrorismo lo aterrizaste a algo de la cotidianidad mexicana que son los cárteles no acto de terrorismo pendeja es que a ver no 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 escuchas morenistas no güey no me metas a morena aquí porque los de morena si escuchamos al pueblo y ustedes los del PRIAN están completamente desconectados ¿qué PRIAN pendeja? ¿cuántas veces estás votando por Andrés Manuel? una yo dos pendeja dos no mames ahí está entonces a mí no me parece tú eres más de morena que yo no yo tú tienes más credenciales para ser de morena que yo hijo de mí me equivoqué algunos embarazan a su novia yo votamos por morena qué chingados ¿no? bueno por Andrés Manuel a ver no es encasillarlo porque el concepto no puedes vivir en la permanente relativización acto de terrorismo un acto hecho concreto cuyos medios sean la violencia cuyo fin sea la reivindicación política en contra de civiles hay una crítica mía contra mí qué pobre es tus comentarios Ricky gracias Rafael Morales denota sovia ignorancia el tema en México se vive una situación terrible en cuanto a la violencia yo no sé cuándo he dicho que no la gente que muere a diario es similar a los números de una guerra de hecho son mayores pero está bien pero entiendo que no lo veas así porque lo vives a diario y se te hace normal no, no se me hace normal se me hace como un pendeja aprende a hablar una cosa es lo normal y otra cosa es lo común lo común es lo que está pasando en México que sea normal no es así que si vas a cagar el palo caga el palo bien se dan cuenta a ver cámara mi por favor en mi vida me he referido así a una persona de Facebook Live de audiencia en mi vida claro estoy loco pero en mi vida le he dicho si me vas a cagar el palo cágamelo bien pendeja y este güey lo hace ¿y dónde está el comentario de pinche rique faltista me faltas al respeto me ofende tu manera de hablar ¿dónde está? de frente yo no hago a todo muy mi pedo güey pero tú insultas a la gente derecha derecha a la flecha vámonos ya porque el señor Joaquín López Obriga necesita el canal de Fórmula vámonos muchas gracias Memo muchas gracias estuvo increíble a Tolini permíteme muchas gracias a todos muy bien nada ya gracias adiós gracias 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 Gracias.